Os pido, por favor, a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis, como siempre. Pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales. Un besito y nos vemos el próximo. Adiós. ¿Cuánto te falta para los dos, uno? Bastante, bastante. Vamos a decir que el top 1 era... No era literalmente, era ir a por el top 1. Ganarle al que va top 1. ¿Sí va? Vale, vale. Pero... No voy a esperar a que tuviera blink. Vale, bien. Vamos a hacer esto. Forge. Genial. De puta madre, Julio, la verdad. Te estás luciendo, tío. Iba a decir algo y se me ha olvidado, tío. Ah, vale, nada. Era por si... Se me había bugueado el chat o algo de YouTube, pero ya me ha hablado un chaval. Me explica por si tranquilamente viendo un vídeo, una doble Julio y de la nada. Me cuenta la vida de un pibe que ya tiene 4 años de novio. Pichado un poquito de lore, Damián, cabrón. Lo que hay, tío. Bueno. No he empezado muy bien en el game, la verdad. Vamos a quedar ya rápido. Bueno, da igual. Vamos a quedarnos. Que quiero pillar esta mierda. Joder. Bueno. Oye, este tío no se mueve demasiado rápido. ¿Qué lleva el tumor? Oye, no se mueve demasiado rápido este tío. No parece que se esté moviendo excesivamente rápido, tío. A mí me está dando esa sensación, eh. No creo, ¿verdad? Uy, 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 No creo, ¿no? No creo, ¿no? Rarete, ¿no? Ah, bicha, espabila. Está en mi lista de sospechosos, ¿eh? Está en mi lista de sospechosos este tío, ¿eh? Os informo ya. Este tío está en mi lista de sospechosos. Muy buena kill ahí, nos hemos llevado, la verdad. Me esperaba que el tío tirase justo la ulti a mi blink. Así que... Bien hecho. Vale. Está pillando el... Oye. ¿Por qué no se ha muerto? Se está pillando el Kusari. Así que... No va a tener tanta defensa. Kiyo es sospechoso, ¿eh? Sospechoso. La verdad, no os voy a engañar. No me parece muy legítimo este tío. ¿Un Vulcan puede ser el tigre blinkar instant? Sí. Ay, yo, ¿de quién es ese bote? Ah, vale, del angry. Me lo imaginaba. Kiyo, Feli, este tío... Tú que conoces a todos los hackers y todas las smurfs. ¿Te suena de algo? ¿Este nombre? ¿Te viene algo a la cabeza? Lo digo porque... El tío está cayendo muy rápido de mis treses. No sé si habéis fijado en esa. Yo creo que lleva cosas, ¿eh? O sea, Inbound no lleva, desde luego. Hostia, el blink. Ah, no, que no tiene. Es que es raro, ¿eh? Es raro, es raro. Se mueve rarete, ¿eh? En plan, creo que no lo tiene muy puesto, ¿eh? Pero es que creo que se está moviendo demasiado y no lleva el tumor. Creo que si no llevara Vulcan, no gano ni de coña a un Kronos con hacks. Pero si el pavo lleva mierda, le puedo ganar perfectamente, ¿eh? Vulcan es igual a Evo con torreta. Es bastante más molesto, sí. Oh, mierda. Pensaba que me llevaba campeando el córner aquí un rato. Yo creo... Lleva mierda 100%, creo. Voy a... Voy a chequearle el game después, ¿eh? Yo creo que lleva mierda 100%. Hostia, tiene blink. Bueno. No es la primera vez que le vamos a ganar a un hacker. No os preocupéis. No me he jodido de pillarlo, pero el boomer speed es el 2. Ya, pero me está... Le voy a mirar si lleva... Igual o no, ¿eh? No os preocupéis que lo vamos a ver. Pero este tío me huele a... Me huele raro. Me huele raro de cojones, ¿eh? Pero bueno, no va más de concentrar... Que necesito ganar. Bien. Qué molesto es Vulcan, ¿eh? Raret S1, ¿eh? Raret S1, ¿eh? Raret S1, ¿eh? Vale, bien. No. Mierda. Puta, tío. Es raro, ¿eh? Es raro. En la siguiente partida que veáis en YouTube... Os confirmaré si el tío lleva mierda o no. Acá dan consejos de amor. Te has equivocado, brother. Te has equivocado, te has equivocado. Te has equivocado. ¿Vos lo vi en el último vídeo? Vaya, os habéis visto, me lo he imaginado. Vamos a pillar esto. Y vamos a pillar ya Diviner. Y vamos a ver... Vamos a chequear el Fire. Se ha pillado una Aegis. Quiero mi Blue antes. Vale, bien. A Aegis. Tiene Blink todavía. Voy a... Voy a tirar el Fenyx y ya. Bien. No necesito el... No necesito el Red. Ah, es demasiado... Está demasiado peculado. La torreta no te puede quitar 200. Una habilidad que dejas ahí quieta, como el que no quiere la cosa, no te puede quitar esto. Pero ni de coña, vamos. Ni de puta coña, cabrón. Ni de coña. Espabila, loquete. Yo, Sebas. Mucha gracias por los 23, brother. Mucha gracias por el Prime, tío. Vamos a ver si puedo finishar aquí ya. Uh, se está pillando el tumor ahora. No sé si para... No sé si para... Taparlo un poquillo, pero... Voy a ir a mirarlo, eh. Me siguiendo la replay no parece que lleve. No sé si para... No sé si para... Me sugare... No sé si para...